Si peleas por mí, tú eres siempre fiel Dígalo por última vez, tú eres mi córreo No se escucha, eres fiel, como no agradecerte Si peleas por mí, tú eres siempre fiel No te cueste esperar en medio de la tempestad Misiones Puedes confiar Y cuando te cueste no llorar En medio de la oscuridad Puedes confiar Vuelve, que te espero donde siempre Tu corona permanece Siempre en el mismo lugar Tiene que su papá lo abrace y le dice Seguiremos Puedo mover la cabeza A ver, a ver Puedo cantar su grandeza Puedo lanzar largo vueltas Con las manos abiertas Hasta las manos abiertas Muchas gracias garupa y posada Dios les venía Los quiero mucho, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!